El Centro Cultural de Arte Escénica La obra es una tragicomedia prácticamente sobre la vida de pareja Nos gusta mucho porque como todas las obras que siempre hacemos en Arte Escénica En medio de la risa te hace pensar, te emociona Te plantea muchas cosas que tienen que ver con la rutina de un matrimonio que ya tiene como 20 años Cuéntame cuáles son las cosas que van a seguir Arte Escénica Ya hay nuevos proyectos Sí, mira, actualmente estamos ensayando una obra con el director de Lima, Carlos Tolentino Es una obra hermosa sobre una obra famosísima que se llama Deseo bajo los Olmos Estamos haciendo una versión propia traída a Arequipa con yaravíes, con boleros, ambientada en los 50 Una cosa bien interesante Es un proyecto muy ambicioso Y bueno, estamos ensayando ya hace cuánto, hace varios meses con él Y ahora seguimos en los ensayos, eso viene para la primera semana, el primer fin de semana de agosto me parece Entonces hay mucha actividad y después de eso supongo que siempre va a haber también más cositas Y bueno, estamos también, queremos hacer una, hace tiempo que queremos hacer historias de terror Cuentos siniestros, así que queremos aprovechar el talento de los chicos de Arte Escénica Justamente para armar algunas historias diferentes, unas historias que se conecten a través del relato siniestro Y eso es lo que viene después y al final del año, bueno, la obra que queremos hacer hace mucho tiempo Que yo quiero hacer, que es Quieres estar conmigo, que es una obra de Augusto Caballi, Robento Ángeles Que es con el elenco de jóvenes de Arte Escénica Es una obra preciosa, la que quiero poner en escena hace bastante tiempo Así que creo que ahora sí la voy a poder hacer realidad Me despierto enojado, medio asabanchado No sé qué ha pasado, porque siento un ruido que me ha desesperado Buenas, acabamos de salir de Almas Gemelas y queremos consultarle ¿Qué tal le pareció la obra? ¿Algunas opiniones? Muy bonita, muy bonita La verdad que ha sido bien graciosa, bien alegre y bien amena, muy bonita Linda, divertida, gracioso Gracioso, yo pensé que iba a ser, no lo pensé como una comedia Yo pensé que iba a ser un, no sé, algo más dramático Pero me he matado de la risa y se comienzo a... muy buena Y qué bueno que estén todo junio, ojalá tenga más éxito y alarguen la temporada Creo que es una obra muy bien trabajar, buenos actores, buena dirección Merita venir a verla y a divertirse un buen rato con una comedia diferente Ah, estoy bien graciosa, hay partes donde no sabe... En verdad creo que lees lo que va a suceder, pero no te imaginas cómo lo van a hacer Eso sí me gustó, pero está muy, muy chévere Muy buena en realidad Genial, como siempre las obras de Arte Scénica las mejores obras de Arequipa Muy bonita, de verdad Ahora estamos entrando a hablar un ratito con los actores A ver si nos quieren decir algo Y Anita Dale, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito de tu personaje Bueno, mi personaje es Ana, es una mujer que lleva 20 años de casada con el gordo Ya se imaginarán, limpiándole y lavándole sus miserias Y mira que cómo me paga Porque trae a su querida a mi casa y quiere que los tres vivamos juntos Ah, pero yo tengo por ahí mi trampita, mi agarre Ana, pero ¿qué te pasa? Ana, ¿qué estás haciendo? Tranquilita, Ana, no quites Cuéntame un poco sobre tu personaje Bueno, mi personaje es Osvaldo Es un hombre que está un poco, pues, cansado por la rutina del matrimonio Agobiado porque ya no pasa dentro de su matrimonio casi nada, ya no hay pasión Y de repente conoce a una mujer Que sí le despierta toda esa pasión, esa emoción, esas ganas de vivir Y se le ocurre invitarla a su casa donde vive su mujer A ver, cuéntame un poquito de tu personaje Ah, que es una mujer Que está algo loca, pero no tiene maldad Es una persona que quiere ser feliz Y no quiere estar sola No quiere estar sola Y se van a divertir cuando la vean Ahora estamos aquí con Luisito Oh, Román ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un poquito sobre tu personaje Bueno, es un técnico que va a arreglar una máquina hasta cumplir su trabajo Y siente un chispazo Algo que no haya sentido en mucho, mucho tiempo Porque él tiene una vida muy sacrificada, sufrida Y bueno, le cambia la vida cuando conoce a Ana En el poco tiempo que lo conozco No lo creo capaz de hacer algo malo ¿Crees en las almas gemelas? Sí No sé No, yo creo que no Pero hay que saber vivir de ella Hay que darle chance Hay que saber vivir, hay que jugar Hay que hacer de todo, ¿no? En mi opinión personal, tal vez Ay, un tal vez Al menos Yo pienso que sí, ¿eh? Esas cosas yo creo que es una cosa que puede ocurrir en mucho, en la vida real Muchas veces Ah, sí Y si no te convences, entonces ven a vernos Sí Sí, pero yo creo que sabes que cuando No avisa Cuando te encuentras con tu alma gemela Realmente no avisa Puede ser en cualquier momento De repente tú estás casada Y a ver qué haces si te encuentras con tu alma gemela No, la dejas ir No, la dejas ir Y se acabó, ¿no? De repente en esta vida, ¿no? De repente en la reencarnación No puede ser que se haga con el alma gemela Yo creo que sí Seguramente que hay mucha gente que ha encontrado sus almas gemelas Sí Yo creo que sí De a ver, solo que el problema es que ¿Dónde estarán, no? Habrá que buscarla El destino de repente nos juega la fortuna Encontrarnos alguna vez con eso ¿Podría recomendar a la gente tal vez a que vengan? Pues, yo digamos Así como te di la oportunidad de ver algo muy bonito Y yo recomendaría a todas las personas que vengan a ver acá Está muestra, vengale a verla No, muy buena Es la segunda vez que vengo La de Pasa Vienesola La de Pasa Vienesola Muy buena Completamente recomendable La recomiendo mucho, chicos Vayan a verla Vayan a verla No se olviden Es todo junio Y está muy graciosa Vayan con toda la familia también Sí, para el distinto público distinguido que puede haber aquí en Arequipa Uy, sí, definitivamente Para todos los que quieren alegrarse el día Se los recomiendo mil veces Sin ver qué pasa En una casa donde un hombre trae a otra mujer Con su mujer Tienen que venir a ver almas gemelas Jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche En el Teatro de Artesénica Calle Cortadera 120 Y Anahuara Al costado de la clínica Arequipa Y ya saben que no se pueden perder esta obra Está buenísima